Los vídeos musicales, probablemente el formato que transmite más emociones y capta mayor atención. De hecho, en plataformas como YouTube, los vídeos con mayores visualizaciones son en este formato. Y si nos vamos a uno de los vídeos más vistos de esta plataforma, nos encontraremos con Baby Shark, un vídeo de música infantil que supera los 14.000 millones de visualizaciones. Sin duda, un formato muy interesante y más conociendo canales como Cocomelon, que solo sube este tipo de formato consiguiendo miles de millones de visualizaciones, con los que según Social Blade podría estar ganando varios millones de forma mensual. Y es por ello que en este vídeo te mostraré a cómo podrías crear tus propios vídeos musicales, que luego podrías mostrar a tus hijos, alumnos o incluso subirlo a una red social con la que luego podrías monetizar. Para ello, lo estaremos haciendo en tres sencillos pasos y con herramientas de inteligencia artificial que podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos con el primer paso. Como primer paso, estaremos creando nuestra canción. Aquí realmente la podrías hacer tú mismo o utilizar una inteligencia artificial que pase de un texto a una canción. Y esto último es posible gracias a herramientas de inteligencia artificial como la de Suno AI, que es esta plataforma de aquí. Antes de continuar, te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Y una vez hayas aterrizado a esta página para crear tu canción, simplemente clicarías a este botón de aquí. Y aquí podrías explorar diferentes canciones que ya están creadas, pero para crear la tuya misma le darías al botón de Create. Nos tendríamos que registrar en esta plataforma. Yo para ello voy a utilizar la cuenta de Google que utilizo en todos los tutoriales. Aquí, como estás viendo, yo ya tengo otras canciones creadas. Y esto es porque ya lo estuvimos viendo en este otro vídeo de aquí, en donde estuvimos viendo diferentes plataformas para pasar de un texto a una canción. Siendo esta plataforma una de las alternativas que estuvimos hablando en ese vídeo. Y para crear nuestra canción es muy sencillo. Simplemente tendríamos que describir aquí la canción que queramos crear. En mi caso, una canción infantil que hable sobre la importancia de irse a dormir a la cama temprano. Aunque ten en cuenta que aquí podrías cambiar los objetivos de la canción que vayas a crear. O incluso describir un estilo concreto que quieras. O por ejemplo, el rock. Y una vez descrito, simplemente le daríamos a crear. Genial, y aquí tendríamos ya la canción, en este caso con un estilo de pop latino. Así que vamos a escuchar un poco a ver qué tal suena. Y en este primer intento tan solo tiene la música, sin aparecer ninguna de las letras que tenemos aquí. Por lo que podríamos volver a intentarlo clicando aquí, ya que vamos a tener créditos suficientes para hacer más de una canción. Perfecto, y aquí tendríamos este otro resultado. Vamos a ver qué tal suena. Genial, y en el caso que nos haya cuadrado, simplemente le damos a los tres puntitos, download y descargaríamos el audio. Y automáticamente ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Además, ten en cuenta que desde esta plataforma vas a tener más capacidades de personalización. Simplemente marcaríamos la opción de Custom Mode, y ahora desde aquí podremos poner una letra concreta que nosotros tengamos o hayamos generado a través de la inteligencia artificial como ChatGPT. Y podremos elegir también el estilo musical específico que queramos para nuestra canción. Le pondríamos un título, le damos a crear, y automáticamente tendríamos esa canción, pero con la personalización exacta que nosotros queramos. Una vez tenemos nuestra canción, estaremos creando el vídeo que lo va a estar acompañando. Y para eso, tenemos el siguiente paso. Para hacer nuestro vídeo, estaremos creando imágenes por inteligencia artificial en donde tengamos el derecho comercial y la propiedad sin tener que pagar. Y posteriormente, desde la misma plataforma, lo estaremos pasando al formato vídeo. Y todo esto lo haremos posible gracias a la plataforma de Leonardo AI, que es esta plataforma de aquí. Y para poder utilizarla, simplemente le damos a Launch App, y en el caso que no tuvieses cuenta, te vas a tener que registrar, pero no te preocupes porque será gratuita y tendrás 150 créditos. Una vez aterrices aquí, lo primero que tenemos que hacer es crear las imágenes. Para ello le damos a Image Generation, y ahora ten en cuenta que esta plataforma tiene una peculiaridad, y es que podremos elegir entre diferentes modelos. Si le damos a Select Other Model, ten en cuenta que desde aquí vas a tener muchísimos modelos, y esto estará guiando el estilo de imágenes que vayas a crear. Yo, para este ejemplo, estaré utilizando el de 3D Animation Style, ya que es un estilo muy parecido a un dibujo animado, aunque realmente tienes otros estilos de dibujos animados entre sus modelos. Por lo que te recomiendo que le eches un vistazo a todos. Una vez encuentres tu modelo, le darías un clic, y clicamos Generate with this model. Desde aquí ten en cuenta que vas a tener diferentes funcionalidades, y estas podrían consumir algo más de crédito. Con esta funcionalidad realmente salen las imágenes mejor, aunque nos consumiría 16 créditos en lugar de 2 si no tuviésemos activa esta opción. Así que yo lo estaré dejando así. Ahora podríamos cambiar las dimensiones, como por ejemplo a esta de aquí, y desde este apartado simplemente pondríamos la descripción de la imagen que queramos crear. En mi caso, un león cantando con un micrófono en un escenario con luces de neón. Le doy a Generate, y ya se empezaría a crear. Y ya tendríamos por aquí las primeras imágenes. Ahora voy a añadir aquí otras descripciones, como que haya un león tocando una guitarra, para poder generar diferentes escenas para nuestro vídeo musical. Así que le doy a Generate, y una vez tengamos la parte de la guitarra, voy a ponerle una batería. Aunque, mientras se está cargando, ya sé el resultado que pueda aparecer. Porque en previas pruebas, la palabra en español, batería, no me lo cogía correctamente. Y una vez cargado, como me esperaba, no me aparece la batería. Y es que aquí te recomiendo que muchas de las descripciones las pongas en inglés, ya casi la inteligencia artificial lo va a entender mucho mejor. Yo, por ejemplo, si cambiase la palabra batería por Drump, y le volviera a dar a Generar, ahora sí que nos aparecería una batería. Por lo que, si no encuentras el resultado que estás buscando, directamente te recomiendo poner el prompt entero en inglés, como este de aquí, y generarlo así. Y teniendo esto en cuenta, voy a crear algunas imágenes más por inteligencia artificial, y ahora vuelvo contigo. Y una vez tengamos nuestras imágenes creadas, es hora de darle vida pasándolo al formato vídeo. Para ello, si dejamos el cursor encima de cualquiera de las imágenes, verás este icono de aquí, que pone Generate Motion Video. Le damos un clic, y desde aquí ten en cuenta dos cosas importantes. La primera es Motion Strength. Desde aquí vas a poder darle una mayor fuerza a los movimientos, o una menor, si pones un número más pequeño. Yo en este aspecto lo voy a dejar en 6. Y además, ten en cuenta que la creación de vídeo consume bastante más crédito. Pero tras ver el resultado, te diré cómo podemos evitar esto del límite de crédito. Así que, le voy a dar a Generate, y desde aquí arriba, automáticamente, ya nos empezaría a crear el vídeo por inteligencia artificial. ¡Genial! Y ya tenemos por aquí resultados, que si le hacemos un clic, podemos ver que el resultado realmente es bastante bueno. Para descargarlo, simplemente clicaríamos aquí, y automáticamente ya se nos guardaría nuestro dispositivo. Y como te comentaba antes, al ir generando más vídeos, pues se nos acaban ante los créditos. Pero para solventarlo, simplemente podremos volver a la plataforma, creándonos otra cuenta. Rellenamos estos datos, y le damos a Siguiente. Y automáticamente, pues volveríamos a tener estos 150 créditos. Y ya pudiendo crear más imágenes y vídeos, sería volver a la anterior cuenta, revisar los vídeos que ya tenemos, y ver cuántos más queremos hacer. Así que aquí me voy a quedar creando otras imágenes y otros vídeos, y cuando los tenga todos, vuelvo contigo. Y ya tendría los vídeos, te muestro por aquí algunos resultados. Y si te ha gustado esta funcionalidad de pasar de una imagen a un vídeo, te recomiendo este vídeo aquí, en donde estuvimos viendo diferentes alternativas para hacer esto. Además, ten en cuenta que como paso opcional, podrías hacer que alguno de estos personajes que hemos creado por interés artificial, esté cantando alguna de las partes de la canción, moviendo exactamente los labios acordes a la letra. Pero de esta funcionalidad ya te estuve hablando en este otro vídeo de aquí, en donde estuvimos viendo cómo podríamos crear unos dibujos animados de nosotros mismos. Y una vez ya tengamos todos los vídeos y la canción, estamos listos para ver el último paso. Ya solo nos queda juntar todos los materiales que hemos generado en los pasos anteriores. Y para ello podremos utilizar un editor de vídeo como CapCat, que es este editor de aquí, que podrás descargar en todos los dispositivos, aunque también podrás utilizarlo directamente desde la página web. Yo en este aspecto, como ya lo tengo en el ordenador, lo acabo de abrir y le voy a dar a nuevo proyecto. Clicamos en importar y seleccionaríamos todos los materiales que hemos creado. Mantendríamos seleccionada la canción y lo pondríamos en el timeline. Y del mismo modo, podríamos seleccionar todos los vídeos y ponerlo en el timeline. Yo en este caso, tan solo hice 6 vídeos de 4 segundos, así que el resultado final tendrá 24 segundos. Así que voy a cortar esto, clicando en la B y le doy a eliminar en la parte que me sobra. Desde aquí, ten en cuenta que podrías modificar el orden de los vídeos, simplemente cogiéndolo y arrastrándolo a la ubicación correcta. Además, vas a tener otras muchísimas funcionalidades desde este editor, como son transiciones o incluso efectos. Y para utilizar una de sus transiciones, simplemente cogemos una y la arrastraríamos a cualquier corte, como por ejemplo por aquí. Al igual que sus efectos, en donde podríamos coger uno que nos guste y arrastrarlo exactamente a la ubicación en donde nosotros queramos añadirlo. Así que voy a añadir algunas transiciones y algunos efectos y ahora te enseño el resultado. Genial, yo ya tengo por aquí algunas transiciones básicas y efectos que le he ido añadiendo. Ahora, si lo quisiéramos exportar, simplemente clicamos aquí arriba a la derecha y desde aquí clicamos nuevamente a exportar. Y una vez lo tenemos exportado, antes de mostrarte el resultado, ten en cuenta que también lo podrías subir de calidad con la propia herramienta gratuita de CapCut. Para ello, clicarías en el último enlace que te dejaré abajo en la descripción, que sería esta página de aquí, en donde nosotros vamos a poder subir nuestro vídeo, lo seleccionamos y le damos a abrir. Nos crearíamos una cuenta, como por ejemplo a través de Google, y ahora podríamos mejorar un por dos la calidad de nuestro vídeo, simplemente clicando en mejorar. Y una vez procesado, aquí tendrías el resultado. La noche llega y el día se va, es hora de acostarse una canción, voy a cantar, voy a dormir temprano, soñar y descansar, la cama no se espera. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos hecho todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos crear prácticamente cualquier formato de contenido con herramientas gratuitas de inteligencia artificial. Haciendo que el límite solo esté en nuestra imaginación. ¿Y para qué dejarlo en la imaginación pudiéndolo hacer real? Gracias. 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 Gracias.